Gracias a vuestros profesores que han tenido la visibilidad de poder a... ...inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma nuevamente. Vivió su infancia y adolescencia en su puerto de Santa María y en su bahía de Cádiz. Y ya estarán los esteros rezumando azul de mar. Dejadme ser salineros, granito del salinar. Que bien, a la madrugada, correr en las baboletas llenas de nieve salada hacia las blancas casetas. Dejó de ser marinero, madre, por ser salinero. Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla a la capitana de un blanco bajel de guerra. Sobre el corazón, una ancla. Y sobre el ancla, una estrella. Y sobre la estrella, el viento. Y sobre el viento, la vela. Se equivocaba. Que blancas tus manos, niña, que te vas en sufrir. Ay, niña, no te las manche la tinta del calamar. Se equivocaba. Que blanco tu corazón, que blanco tu mirada. Ay, niña, no te las manche la tinta del calamar. Se equivocaba. O ir al norte, o al sur. Por ello que el trigo era agua. Se equivocaba. Ay, niña, no te las manche la tinta del calamar. Carcas de dos en dos. Como sandalias del viento, puestas a secar al sol. La primavera ha venido. Colgando las golondrinas un libro de cada nido. La paloma equivocada, hoy ya no se equivocó. Leyendo la madrugada. Leyendo, leyendo. Mientras la paz en el mundo no se nos vaya muriendo. Paz, paz, paz para leer.